Todo este tipo de derechos que la gente debe pagar. Estamos retirando publicidad de teatro, que no está autorizada, vuelvo a repetirlo, de las luchas, de las carreras de caballo, toda la publicidad que en su momento no cumplió con los requisitos de haber ido, haber sacado la autorización pertinente y pagar los derechos al municipio. ¿Cómo se tiene que hacer un trámite para poder poner este tipo de publicidad? Para empezar, toda la publicidad en el primer cuadro de la ciudad está restringida, por decreto de los regidores, pasó por Cabildo. En el resto de la ciudad se tiene que solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología la autorización, qué tipo de publicidad, las medidas, la cantidad y los puntos. Así mismo, por ejemplo, en la publicidad que se conoce como Pendones o Palmetas, retiramos esa publicidad si no está autorizada. En el caso de que se autorice, también se les pide un depósito de dos mil pesos con cheque cruzado, el cual queda bajo la responsabilidad de un servidor para que al término de su obra, que cuando ya se llevó efecto, pasen y retiren esa publicidad. Y si no lo hacen, entonces lo hacemos nosotros y el cheque se deposita ante Tesorería Municipal. Le hice llegar un oficio firmado por mi secretario, por la tesorera y un servidor al administrador del Teatro Auditorio, para que a los promotores de obras de teatro, al público en general, que quiera poner publicidad haciendo obras de teatro o usando las instalaciones del Teatro Auditorio, pasen y cumplan. En Tesorería, incluso hay descuentos, hay facilidades, dependiendo de la obra, si es alguna agrupación altruista en beneficio de la comunidad o que esté recaudando para un fin benéfico, pues se le da descuento hasta del 90%. O sea, facilidades hay, nada más es orientarlos y en este caso, pues el administrador del Teatro Auditorio es lo que tiene que hacer, orientar y obligar a que la gente cumpla, porque si no, nosotros se las vamos a retirar.